Vale chicos, en el día de ayer vinieron cosas nuevecitas a Call of Duty Mobile Vamos a ver que han venido porque de verdad, un martes me sorprendió que vinieran cosas nuevas Lo normal es que viniera un jueves, como por ejemplo una nueva ruleta O algún evento consiguiendo alguna nueva arma o algún nuevo artilugio, lo que sea Pero no, ayer vino una nueva actualización en la cual han metido nuevos eventos Chicos, nos vamos a eventos de temporada y aquí tenemos un personajito nuevo Que operaciones especiales 5, de otro colorcito, llegará a un punto en que ya no haya colores para tanto personaje Que bueno, ese es realmente feo, pero eh, para jugar unas partiditas todo con el mismo personaje Y que cada uno lleve de un color diferente, lo solemos hacer en directitos Pues está guay, ¿vale? Así que ya tenemos el Power Ranger azul, perfecto Niebla letal, oh, distopía TV Bueno, no está mal la Kalin, pero hubiera estado guay que hubiera tenido movimiento así de color épica Pero bueno, ¿qué nos dan? Eh, tarjetitas para la SKS Oh, la granada de gas Ya iba a decir yo, vaya porquería de evento Pero bueno, tenemos que conseguir esta granada y probarla en multijugador, a ver qué tal Rompe la racha de puntos del enemigo usando un pen tres veces Vale, o sea que guay, ¿no? Vale chicos, pues estaremos luego en directito desbloqueando esta granada Desbloqueando también el nuevo personajito seguramente Os espero allí, por cierto Directos diarios en mi canal de Drobo Tenéis el link en la descripción, en un comentario fijado Tirás para allá, ¿por qué? La liamos allí, loco Por cierto, este fin de semana, este sabadito, habrá minijuegos Con suscriptores, con miembros, con todos, ¿vale? Todo el mundo tendrá acceso a esos minijuegos Eso sí, solo por mi canal de Drobo Oh my god Esta cajita le quiero tirar Porque quiero conseguir al personaje Que no lo voy a conseguir Pero bueno, es una ilusión que tiene uno en la piel Bloqueado y cargado DRH Cibersegurity Te cubre las espaldas Comprar Qué guapada, ¿no? Dios, ¿te imaginas? Hostia, la pen está muy guapa Y esta DRH, tío, que os la enseñé ayer mismo Y es que esto tiene menos pinta de una DRH que todo, ¿eh? La skin está totalmente cambiada Pero está muy, pero que muy guapa Hostia, la HG40, tú El amuleto está muy guapo Mira las defensas ahí que saca el colega ¿Le hacemos alguna tiradilla o qué? A ver, el emote Ay, la verdad es que me gustaría hacerle algunas tiradillas, ¿eh? Sinceramente, loco Vale, ok, he hecho una recarguita a ver qué podemos conseguir, ¿vale? Mi pensamiento es solo hacer una, pero claro ¿El personaje o la DRH? Yo con uno de los dos ya me conformo Nah, en verdad quiero que me salgan los dos Soy una agonía Tengo miedo, ¡tengo miedo! Tengo muy mala suerte para esto en la vida ¡Vamos! No me digas que he desperdiciado la épica para... ¡Para una pen! Confiemos Confiemos Todavía quedan por abrir Creía que era el arma, tío Me he venido muy arriba Antes de tiempo Ya nos han salido estos dos Podemos tirar una más ¿Tiro otra vez o qué? Sí, tiro otra vez, tío Por favor, venga ¡Vamos! ¿Por qué he tardado tanto? ¡Esta chopper es horrenda! Nah, tío Otra épica en un cuchillo Ya van quedando pocas opciones, ¿eh? Vale, la última tirada, por favor Que salga algo de las dos, ¿no? La última tirada ya Además, por hacer la 30 tirada me asegura una épica Pero claro, puede ser el traje aéreo Por favor, hagámoslo como tenemos que hacerlo ¡Vamos! ¡Y vamos! Sí, gracias, 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 gracias Gracias, que DRH más ¡Bonita! Dios, qué guapada, güey Viva México Mira, ha salido otra épica Que es el paracaídas Pero me conformo, ¿eh? Me conformo con el arma Menos mal, porque yo creo que ya no me quedaba Ni para hacer tiradas, ¿eh? Me queda una de 100 O sea, te imaginas Le damos una de 100 y sale el personaje Me parto ahora mismo aquí todo ¿Tú crees que con la clase esta que trae por defecto ya valdría? El osito Le meto el osito Yo lo siento, pero le tengo que meter el osito Me veo en la obligación de meterle el osito ¿Cómo? ¿Habéis visto la mira de esto, loco? Que tiene su propia mira Que no hace falta ponerle mira ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué me estás contando, huevón? ¡Mira la mira de esto! ¿Qué dices, güey? ¿Qué dices? ¡Cámon! Nada, el arma está muy guapa, ¿eh? El arma está muy, muy guapa, ¿eh? ¡Aww! ¡Qué guapada! ¡Qué guapa! ¡Vamos! ¡Que te los cargas a todos! ¡Que te los cargas a todos con la mira que tiene esto, huevón! ¡Vamos! ¡Ande, vas! ¡Ande, vas! ¡Vamos! ¡Dios! Nah, este arma está muy loca, ya te lo digo yo Eh, ¿tenemos nuevo cómic? ¡Tenemos nuevo cómic! ¡A ver qué pasa, loco! Pero también en la oscuridad Hay luz Tenemos esperanza Tenemos ayuda Esta es la personaje de la ruleta de las famas legendaria Tenemos a Atlas Ha llegado como una super heroína Ya te lo digo yo, ¿eh? Aquí salvando a toda la peña, loco Vale, pues ya sabéis lo que tenemos entonces este jueves, ¿no? Ruletita de las famas Si quieres ver todas las ruletas que salen este mes El vídeo de ayer Están todas las ruletas que van a salir Vais a flipar Las famas me encantan Chicos, tiroteo 3 contra 3 Se viene también el jueves Así que el jueves tendremos un montón de cosas que hacer Tendremos el tiroteo 3 contra 3 Tendremos la ruleta Tendremos un montón de cositas Seguramente algún que otro lote o suministro Así que guapo ¿Cuándo sale la nueva clase para el modo Battle Royale? Seguramente salga a mitad de febrero Porque así lo decía la hoja de ruta Mediados de febrero Así que chicos Seguramente la semana que viene Tengamos la nueva clase para el Battle Royale Que ya te digo yo Que lo más destacable de esto Es que puedes revivirte O sea, si te abaten Puedes revivir Mirad el teaser que ha subido Call of Duty Mobile De la personaje que se viene en la ruleta de las famas Y es que sale como si fuera Aquí que va a salvar el mundo Veremos a ver Qué repercusión va a tomar esto en los cómics próximamente Y además una cosa que no me he fijado bien En lo que es el cómic Es en una imagen Y es que un suscriptor me manda esta imagen Que es la que acabamos de ver Pero yo no me había dado cuenta De una peculiaridad Y es que los personajes Que están ayudando a la población Tienen exotrajes Y esto lo pudimos ver En Azban Warfare Eh... Piensa lo que quieras crack Chicos acordaros Estaremos en directito Sacando la granada de gas Y el nuevo personaje Pásate por allí Link en la descripción Y en un comentario fijadito Pronto tendremos las armas Atlas también el jueves También tendremos la ruletita Tendrás que elegir el bando Y la ruletita de las famas Todo muy pronto Pero por lo pronto Vamos a sacar Los nuevos eventos de temporada Chicos espero que os haya gustado el vídeo Suscribiros y dejad un like Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Adiós!